Podemos sentir definitivamente la mano de Dios y en ese cielo azul y en ese precioso sol podemos sentir también porque Dios es amor. Yo me atrevo a decir que si nuestro hermoso y pequeño San Juan, Chachita Michelle, es la que nos apoya igual que Yukié, y siempre están al 100% estos jóvenes, para que vean que no nomás estamos nosotros, también están los jóvenes y no tan jóvenes. ¡Cristo vive! Un bastante fructífero y enriquecedor que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Ahora invito al Padre Daniel, a nuestro asesor espiritual, para que pase con nosotros y nos dé los buenos días, que nos despierte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya estamos ya en el tercer día.